Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo una lecturita que hacía un montón de tiempo que no me sentaba aquí. Bueno, ahora estoy a la panchinga de mi cama, que llevo la ropa de estar por casa de indigente, combinada de pantalón de pijama, pata, de todo, de todo. Porque en España ahora no hace mucho frío, pero yo soy muy frío a leer. Igual lo mismo, hoy estamos a, yo qué sé, 19 grados o 20, pero parezco un oso polar. Igual mi casa también es tresquita, eso sí. Pero bueno, esto no nos importa. Si habéis venido aquí, será porque queréis escuchar leer. Así que voy a estar leyendo este libro que se llama Doble Juego de Ken Follett. Me he quedado pensándolo porque las letras están desgastadas. Es un vídeo antiguo. Uy, un vídeo. Un libro antiguo. Y aquí en Dora le ponía Doble Juego. ¿Qué es esto? Yo lo ponía aquí. Doble Juego de Ken Follett. Yo de Ken Follett solo había leído varias sagas que tiene, que todavía no ha terminado porque cuando yo los leía de tiempo, solo había dos de cada. La saga Pilares de la Tierra y la saga El Mundo, La Caída de los Gigantes. Y me encantaron, pero del resto que sabía que tenía thrillers y otras cosas, pues no. Y este, pues lo tenía Manel en su casa y me lo recomendó y me lo prestó y estoy leyéndolo. Voy por más o menos el principio. Llevaré un 10 por... un 15 por ciento. Pero de momento bien. Y ya me callo y leo, ¿vale? Vamos. Allá voy. A ver, no me acuerdo por dónde iba de aquí. Vale. Anthony es un chico estupendo, muy inteligente, aunque un poco excéntrico. Hace que las chicas sintamos ganas de cuidarlo, peinarlo, plancharle el traje y hacerle caldo de pollo. Luke se echó a reír. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Puedes intentarlo? Ay, me he dejado el vaso de agua un momento. Es que, perdón, pero preveo que, claro, si voy a leer mucho rato me va a dar la sed y no puede ser. La sed o al menos, pues, la sequedad y eso. Luke, la miro a los ojos durante unos instantes. Estás enamorada de él. Y este libro no es de amor, ¿eh? No se esperaba aquello, pero le gustaban los hombres capaces de sorprenderla, así que respondió con franqueza. No, me gusta, lo paso bien con él, pero no le quiero. Le vino a la mente la amiga de Luke. Elspeth era la belleza más despampanante de todo el campus, alta, con una larga melena cobriza y el rostro pálido y resuelto de una reina nórdica. ¿Y tú qué? Estás enamorado de Elspeth. Luke volvió a mirar a la carretera. No estoy seguro de saber qué es el amor. Respuesta evasiva. Tienes razón. Le dirigió una mirada dubitativa y al parecer decidió que podía confiar en ella. Bueno, para ser sincero, nunca he sentido por nadie lo que siento por ella, pero sigo sin saber si es auténtico amor. Billy sintió una punzada de culpa. No sé qué pensarían Anthony y Elspeth si supieran que estamos manteniendo esta conversación. Luke dosió, apurado y cambió de tema. Sí que ha sido mala suerte que te paráis con esos en la casa, dijo él. Espero que no descubran a Anthony. Podrían expulsarlo. Solo a él, tú también podrías tener problemas. Billy había procurado no pensar en ella. Dudo que alguno supiera quién soy. Hoy uno oía a uno de ellos llamarme puta. Luke le lanzó una mirada de sorpresa. Billy se figuró que Elspeth no habría usado la palabra puta y deseó no haberla pronunciado. Supongo que me lo merecía, añadió. Estaba en un dormitorio masculino a medianoche. En mi opinión, no hay excusa que valga para la vulgaridad. Era un reproche dirigido a ella, tanto como al individuo que la había insultado pensó molesta. Luke no se mordía la lengua. Estaba empezando a irritarla, aunque eso lo hacía más interesante. Decidió quitarse los guantes. ¿Y tú qué? Contraatacó. Te haces el santurrón con Anthony y conmigo. Pero también has puesto a Elspeth en una situación difícil esta noche, quedándote con ella en el coche hasta las tantas. Para sorpresa de Billy, Luke rió de buena gana. Tienes razón. Soy un idiota pesuntuoso. Admitió. Todos corremos riesgos. Esa es la pura verdad, dijo ella con un estremecimiento. No sé qué haría si llegaran a expulsarme. Matricularte en otro sitio, supongo. Billy meneó la cabeza. Aquí estoy con beca. Mi padre murió y mi madre es viuda y no tiene un chavo. Y si me expulsaran por falta de moralidad, tendría pocas posibilidades de obtener otra beca. ¿A qué viene esa cara de sorpresa? Para ser sincero, he de decir que no vistes como una becaria. Le gustó que se hubiera fijado en su ropa. Es el premio Leavenworth. Sopla. El Leavenworth era una beca famosa por su generosidad, a la que optaban miles de estudiantes aventajados. Debes de ser un genio. Yo no estaría tan segura, dijo, complacida por el deje de admiración que percibía en la voz de Luke. Desde luego no soy lo bastante lista como para asegurarme de que tengo un sitio para pasar la noche. De todas formas, que te expulsen de una facultad no es lo peor de este mundo. Les ha ocurrido a los mejores cerebros y luego han seguido su camino en la vida y son millonarios. Para mí sí sería el fin del mundo. Yo no quiero ser millonaria, sino curar enfermos. ¿Quieres ser médico? Psicóloga. Quiero comprender el funcionamiento de la mente humana. ¿Por qué? Es algo tan complejo y misterioso. Cosas como la lógica, la manera en que pensamos, imaginar algo que no está ahí frente a nosotros. Los animales son incapaces de hacerlo. La facultad de recordar. Los peces no tienen memoria, ¿lo sabías? Luke asintió. Y cómo es posible que prácticamente todo el mundo pueda reconocer una octava musical, dijo él. Dos notas, de las que una tiene el doble de frecuencia de la otra. Cómo es posible que el cerebro lo sepa. Así que a ti también te parece interesante, exclamó Billy, encantada de que Luke compartiera su curiosidad. ¿De qué murió tu padre? Billy trago saliva. De pronto, se sintió abrumada por el dolor y tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir las lágrimas. Siempre le ocurría lo mismo. Una palabra casual y como caña del cielo, se batía sobre ella un pesar tan agudo que apenas le permitía hablar. Lo siento, murmuró Luke. No quería afligirte. No es culpa tuya, conseguimos hitar Billy. Perdió la cabeza. Un domingo por la mañana fue a bañarse al trío Trinity. Y el caso es que odiaba el agua, ni siquiera sabía nadar. Yo creo que quería morir. El juez de instrucción pensaba lo mismo, pero al jurado le dimos bien y declaró muerte accidental para que pudiéramos cobrar el seguro. Fueron 100 dólares. Nos duraron un año. Respiro hondo. Hablemos de otra cosa. Cuéntame algo de las matemáticas. Pues, Luke se quedó pensando un instante. ¿Las mates son tan extrañas como la psicología? Bueno, aseguró el número pi, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser la proporción de la circunferencia con el diámetro 3, 14, 16? ¿Por qué no 6 o 2,5? ¿Quién lo ha decidido y por qué? ¿Quieres explorar el espacio exterior, no? Creo que es la aventura más emocionante que la humanidad tiene ante sí. Y yo quiero trazar el mapa de la mente. Billy sombró. La pena por su padre empezaba a mitigarse. ¿Sabes? Tenemos algo en común. Los dos tenemos grandes ambiciones. Luke, que se había echado a reír, pisó el freno. Eh, estamos llegando a un cruce. Billy encendió la linterna y la enfocó sobre el mapa que tenía en las rodillas. Gira a la derecha, indicó a Luke. Luke, estaban cerca de Newport. El tiempo había pasado volando. Lamentaba que el viaje tocara a su fin. No tengo ni idea de qué le voy a decir a mi primo. ¿Cómo es? Rarito. ¿Rarito? ¿En qué sentido? En el sentido homosexual. Sorprendido, Luke le lanzó una mirada rápida. Ya veo. Billy. Billy no soportaba a los hombres que esperaban de las mujeres que pasaran de puntillas sobre el tema de sexo. He vuelto a escandalizarte, ¿no? Luke esbozó una sonrisa. Como tú dirías, esa es la pura verdad. Billy rió. Era un latiguillo texano. Se alegraó al comprobar que no le pasaban en advertidos pequeños detalles de su persona. Ahí delante hay una bifurcación, dijo Luke. Billy volvió a consultar el mapa. Tendrás que parar. No consigo localizarla. Billy detuvo el coche. Dijo, no, 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 no. Luke, perdón, detuvo el coche y se inclinó hacia ella para mirar el mapa a la luz de la linterna. Alargó la mano para volver un poco el mapa y entonces Billy sintió la calidez del tacto del hombre en su mano fría. Puede que estemos aquí, aventuró Luke señalando un punto en el mapa. Billy advirtió que en lugar de mirar al papel, tenía los ojos clavados en el rostro de Luke. Cubierto de sombras, la luna y la luz indirecta de la linterna apenas lo iluminaban. El pelo le caía sobre el ojo izquierdo. Al cabo de un momento, él captó su mirada y se la devolvió. Sin pensar, Billy alzó una mano y le acarició la mejilla con el borde exterior del meñique. Luke siguió mirándola y ella vio desconcierto y deseo en los ojos del hombre. ¿Y ahora qué? murmuró Billy. Billy, de repente Luke se apartó y puso el coche en marcha. Ahora, se aclaró la barbanta. Ahora vamos a coger la carretera de la izquierda. Billy se preguntó qué demonios estaba haciendo. Luke se había pasado la tarde dándose el lote con la chica más atractiva del campus. Ella había salido con el compañero de cuarto de Luke. ¿En qué estaba pensando? Sus sentimientos por Anthony no eran especialmente fuertes, ni siquiera antes del desastre de esa noche. Aún así, estaban saliendo juntos de modo que no debería tontear con su mejor amigo. ¿Por qué has hecho eso? le preguntó Luke, enfadado. No lo sé, respondió ella. Te aseguro que no quería hacerlo, pero no he podido evitarlo. Ve más despacio. Luke cogió una curva a demasiada velocidad. No quiero sentir esto por ti, exclamó. Billy contuvo la respiración. ¿Sentir qué? Vamos a dejarlo. Al percibir el olor del mar, Billy comprendió que estaban cerca de donde vivía su primo. Reconoció la carretera. La próxima a la izquierda, dijo. Si no reduces la velocidad, pasaremos de largo. Luke pisó el freno y giró hacia un camino de tierra. Una parte de Billy deseaba llegar al destino, salir del coche y dejar atrás aquella tensión insoportable. La otra, seguir en el coche de Luke eternamente. Ya hemos llegado. Se detuvieron frente a una hermosa casa de madera de un piso, con aleros recargados y un farol junto a la puerta. Los faros del fort enfocaron a un gato sentado en el alféizar de una ventana, que les dirigía una mirada impávida, llena de desdén hacia el caos de las emociones humanas. Entra, propuso Billy. Tenía la café para que no te duermas en el viaje de vuelta. No, gracias, respondió Luke. Prefiero esperar aquí hasta que entres. Has sido muy amable conmigo, no merecía tanto, dijo Billy y le tendió la mano. Amigos, preguntó él estrechándosela. Billy se llevó la mano de Luke al rostro, la besó y cerrando los ojos se acarició con ella la mejilla. Al cabo de un momento le oyó suspirar. Abrió los ojos y vio que la miraba fijamente. Luke, loco, movió la mano hacia el cuello de Billy, la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso dulce y ella sintió los suaves labios, la cárida respiración del hombre, la leve presión de las yemas de sus dedos en la nuca. Lo agarró por las olapas de la áspera chaqueta de Tweed y lo aprentó contra su cuerpo. Si él la abrazaba, no se resistiría, estaba segura. La idea la inflamó de deseo. Arrastrada por la pasión, le atrapó el labio entre los dientes y apretó. Se oyó la voz de Denny. ¿Quién anda ahí? Se apartó de Luke y miró hacia la casa. Se habían encendido las luces y Denny, vestido con una bata de seda púrpura, miraba hacia el coche desde la puerta. Billy se volvió hacia Luke. Podría enamorarme de ti en menos de 20 minutos, le aseguró, pero no creo que podamos ser amigos. Siguió mirándolo unos instantes y reconoció en los ojos del hombre el mismo conflicto tumultuoso que agitaba su propio corazón. Luego, desvió la mirada, respiró hondo y salió del coche. Billy, dijo Denny. Bueno, ¿qué haces tú aquí? La mujer atravesó el patio, subió al coche y se abrazó al joven. Denny, murmuró. Yo quiero, quiero a ese hombre, pero pertenece a otro. Denny le dio unos golpecitos afectuosos en el hombro. Bueno, cariño, te aseguro que sé cómo te sientes. Billy oyó que el coche se ponía en marcha y se volvió para despedirse con la mano. Cuando el vehículo pasó ante ella, vio el rostro de Luke y el titilar de algo brillante en sus mejillas. Se quedó mirándolo hasta que desapareció en la oscuridad. Siguiente capítulo. 8.30 horas. 8.30 horas. O sea, 8 horas y media. Porque empieza por 0, 1, 2. En Caramada en lo alto del morro puntiagudo del cohete Redstone hay una especie de neuromia jaula para pájaros con el techo muy inclinado y atravesada por el asta de una bandera. Esta sección, de unos 4 metros de altura, contiene la segunda, tercera y cuarta etapas del misil y el satélite propiamente hecho. Los agentes secretos de Estados Unidos nunca habían tenido tanto poder como en enero de 1958. El director de la CIA, Alan Tulles, era hermano de John Foster Tulles, secretario de Estado de Eisenhower, de modo que la agencia tenía línea directa con la administración. Pero la cosa no acababa ahí. Tulles tenía bajo sus órdenes a cuatro directores adjuntos, de los que solo uno era importante. El director adjuntó de Planes. La dirección de Planes, también conocida como SC o Servicios Clandestinos, era el departamento que había organizado golpes de Estado contra gobiernos de izquierda en Irán y Guatemala. Nota, en 1953, restauración de la monarquía del Shah Raza, Valeri, y en 1954, golpe militar del coronel Castillo Armas, respectivamente. Nota del traductor. La casa blanca de Eisenhower se había mostrado asombrada y encantada de lo baratos y pocosangrientos que habían resultado dichos golpes en comparación con el coste de una guerra tan real como la de Corea. En consecuencia, los de Planes gozaban de enorme prestigio en los círculos gubernamentales, aunque no entre el público norteamericano, informado por los periodos de que ambos golpes habían sido obra de fuerzas anticomunistas autóctonas. Una de las divisiones de la dirección de Planes era Servicios Técnicos, al mando de Anthony Carroll. Lo habían contratado en 1947, año de la fundación de la CIA. Siempre había deseado trabajar en Washington, en Harvard. En Harvard se había especializado en administración pública y durante la guerra había sido una estrella de lagos. Destinado en Berlín en los 50, había organizado la excavación de un túnel desde el sector norteamericano hasta un canal de cables telefónicos en la zona soviética y conseguido intervenir en las comunicaciones del KGB. Durante los seis meses que tardaron los rusos en descubrir el túnel, la CIA amasó una montaña de inestimable información. Había sido el mayor éxito de los servicios inteligentes estadounidenses durante la Guerra Fría, lo que había valido a Anthony la recompensa de un puesto en lo más alto. El hecho de que la CIA tuviera prohibido, por ley, operar dentro de Estados Unidos no era sino un inconveniente menor. Sobre el papel, servicios técnicos era una división de entrenamiento. En una enorme granja abandonada en Virginia, los aspirantes aprendían a allanar domicilios e instalar micrófonos ocultos, a manejar códigos y usar tinta invisible, a chantajear a diplomáticos y a coquinar a los informadores. Pero este entrenamiento era también la tapadera perfecta para realizar operaciones en cubiertas dentro de Estados Unidos. Casi cualquier cosa que Anthony decidiera llevar a cabo, desde pinchar el teléfono de un pez gordo de los sindicatos, hasta utilizar presidiarios para experimentar con drogas de la verdad, podía etiquetarse como ejército de entrenamiento. La vigilancia de Luke no era algo excepcional. En el despacho de Anthony se habían reunido seis agentes experimentados. Era una habitación amplia y desnuda con mobiliario barato de la época de la guerra. Un pequeño escritorio, un archivador de acero, una mesa de caballete y varias sillas plegables. Sin duda, el nuevo cuartel general de Langley. Estaría lleno de sofás tapizados y paneles de caoba. Pero Anthony prefería la decoración espartana. Pete Maxwell hizo circular una fotografía del rostro de Luke y una descripción mecanografiada de la ropa que llevaba, mientras Anthony ponían antecedentes a los demás. Nuestro objetivo de hoy es un funcionario del Departamento de Estado de Nivel Intermedio que dispone de autorización de alta seguridad. Dijo, ha sufrido una especie de colapso nervioso. Llegó de París el lunes, durmió en el hotel cartón y ayer martes cogió una borrachera. Ha pasado toda la noche en la calle y esta mañana ha ido a un albergue para gente sin techo. El riesgo para la seguridad es evidente. Uno de los agentes, Red Reifenberg, alzó la mano. Una pregunta, dijo. Adelante, respondió Antonio. ¿Por qué no nos limitamos a traerlo aquí y preguntarle qué coño le pasa? Lo haremos a su debido tiempo. En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró Carl Robert. Aquel hombre rechoncho, calvo y con gafas, era el jefe de servicios especiales, que incluía expedientes y descodificación, además de servicios técnicos. En teoría, era el jefe inmediato de Anthony. Anthony gruñó para sus adentros y rezó para que Robert no le diera por meter las narices en sus asuntos precisamente ese día. Anthony siguió impartiendo instrucciones. Antes de enseñar nuestras cartas, nos interesa observar al sujeto, ver qué hace, a dónde va y con quién se pone en contacto si lo hace. Por lo que sabemos, puede que solo tenga problemas con su mujer, pero cabe la posibilidad de que esté pasando información al otro lado, ya sea por razones ideológicas o porque le estén haciendo chantaje y haya empezado a desmaronarse. Si está implicado en alguna operación de espionaje, tenemos que obtener toda la información que podamos antes de echarle el guante. ¿Qué asunto es ese? Le interrumpió a Robert. Anthony se volvió hacia él con parsimonia. Un pequeño ejercicio de entrenamiento tenemos bajo vigilancia a un diplomático sospechoso. Pásaselo al FBI, le expetó a Robert. Robert había pasado la guerra en inteligencia naval. Para él, el espionaje consistía, lisa y llanamente, en descubrir dónde estaba el enemigo y qué hacía allí. Le desagradaban los veteranos de la OS y sus sucios manejos. La estroclavidad, la fractura, calaba hasta el corazón de la agencia. Los hombres de la OS eran piratas. Habían aprendido el oficio durante la guerra y no sentían el menor respeto por presupuestos ni formalidades. Su suficiencia sacaba de quicio a los burócratas. Y Anthony era el arquetipo del aventurero, un irresponsable arrogante al que nadie pedía cuentas de sus crímenes porque ni los cometía como nadie. A ver, agüita. Anthony me lanzó una mirada glacial. ¿Por qué? Es responsabilidad del FBI, no nuestra, capturar espías comunistas dentro de las fronteras de Estados Unidos. Lo sabes perfectamente. Tenemos que seguir el hilo hasta su ovillo. Si sabemos manejarlo, un caso como este puede dejar al descubierto toneladas de información. A los federales solo les interesa llevar a los rojos a la silla eléctrica para obtener publicidad. Es la ley. Pero tú y yo sabemos que no vale una mierda. Eso no cambia las cosas. Algo que sí compartían las distintas camarillas de la tía era el odio al FBI y a su megalomaníaco director J. Edgar Hoover. En consecuencia, Anthony replicó. Además, ¿cuándo fue la última vez que el FBI compartió algo con nosotros? La última vez fue nunca, respondió Hobart, pero hoy tengo otra misión para ti. Anthony empezaba a perder la paciencia. Es que el muy gilipollas no pensaba pearse del burro. Asignar misiones no era cosa suya ni por pienso. ¿Pero de qué estás hablando? La Casa Blanca ha solicitado un informe sobre posibles formas de manejar a un grupo de rebeldes cubanos. A última hora de esta mañana habrá una reunión al más alto nivel. Necesito que tú y todos tus hombres con experiencia me pongáis al corriente. ¿Me estás pidiendo un informe sobre Fidel Castro? Por supuesto que no. Sé todo lo que hay que saber sobre Castro. Lo que te estoy pidiendo son ideas prácticas para tratar a los insurgentes. Anthony despreciaba los tricunloquios hipócritas. ¿Por qué no hablas claramente? Lo que quieres saber es cómo borrarlos del mapa. Tal vez. Anthony sueltó una risa sarcástica. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Mandarlos a la escuela parroquial? Eso lo decidirá la Casa Blanca. Nuestro trabajo es ofrecer opciones. Espero tus sugerencias. Anthony se hacía el indiferente, pero lo cierto es que estaba preocupado. Ese día no tenía tiempo para hacer andajas y necesitaba a sus mejores hombres para vigilar a Luke. Veré qué puedo hacer, dijo Anthony, esperando que Hobart se diera por satisfecho. No fue así. En mi sala de conferencias con tus agentes más experimentados a las 10 en punto. Sin falta, recalcó. Y dio media vuelta. Anthony decidió jugar fuerte. No, dijo Hobart, se detuvo en el umbral. No es una sugerencia, le advirtió. Procura estar allí. Mírame a los labios, dijo Anthony. A su pesar, Hobart grabó los ojos en el rostro de Anthony. Pronunciando con esmero, Anthony dijo, que te den. Uno de los agentes soltó una risita. La calva de Hobart se puso como la grana. Te vas a arrepentir de esto, más cuyo puedes estar seguro. Y salió dando un portazo. Todo el mundo soltó el trapo a reír. Volvamos al trabajo, los atajo Anthony. Simon y Betts están con nuestro hombre en estos momentos. Pero hay que relevarlos dentro de unos minutos. Tan pronto llamen, quiero a Red Reifenberg y a Key Horvitz, encargándose de la vigilante. Haremos 4 turnos de 6 horas con un equipo de apoyo siempre a punto. Esto es todo por el momento. Los agentes desfilaron fuera del despacho, a excepción de Pete Maxwell. Se había afectado y llevaba un traje de diario de buen corte y una córbata estrecha de ejecutivo. Ahora, su imperfecta dentadura y el antojo encarnado de su mejilla saltaban a la vista, como ventanas rotas en una casa nueva. Era tímido y poco sociable, quizá debido a su aspecto, pero fiel a sus pocos amigos. En esos momentos parecía preocupado al dirigirse a Anthony. No te estás arriesgando demasiado con Hobart. Hobart. Es un gilipollas. Es tu jefe. No puedo permitirle que dé carpetazo a una importante operación de vigilancia. Pero le has mentido. No le costaría nada averiguar que Luke no es un diplomático llegado de París. Anthony se encogió de hombros. Si llega a averiguarlo, le contaré otra historia. Pete parecía dubitativo, pero lo asintió y se dirigió hacia la puerta. Aunque tienes razón, dijo Anthony de pronto. Estoy disponiéndome más de la cuenta. Si algo sale mal, Hobart no desaprovechará la oportunidad de cortarme el cuello. A eso me refería. Así que más vale que nos aseguremos de que todo va como la seda. Pete salió. Anthony miró el teléfono y se armó de calma y paciencia. La política de despachos lo sacaba de sus casillas. Pero los individuos como Hobart siempre andaban cabildeando. El teléfono sonó al cabo de cinco minutos y Anthony lo cogió de inmediato. Aquí Carol. ¿Has vuelto a hacer enfadar a Carl Hobart? Era la voz exibilante de un hombre que había fumado y vivido con entusiasmo la mayor parte de su vida. Buenos días, George, respondió Anthony. George Cooperman, director adjunto de operaciones y camarada de armas de Anthony. Era el superior inmediato de Hobart. Hobart debería dejar de ponerme zancadillas. Pásate por aquí, picha brava arrogante. Rezongo George de buen humor. Voy. Anthony Colbo abrió el cajón del escritorio y sacó un sobre que contenía un grueso fajo de fotocopias. Luego se puso el abrigo y se dirigió hacia el despacho de Cooperman, que estaba en el edificio P, el siguiente de Alphabet Row. Cooperman era un cincuentón alto y escuálido de rostro, prematuramente rogado. Tenía los pies encima de la mesa, una taza grande de café junto al codo y un cigarrillo en los labios. Estaba leyendo el diario Moskodita Bravda. Había cursado la especialidad de literatura rusa en Princeton. Es que no puede ser amable con ese dichoso gordinflas, gruñó Cooperman, soltando el periódico. Hablaba con el cigarrillo en la comisura de los labios. Sé que no es fácil, pero podrías hacerme ese favor. Anthony se sentó. Es culpa suya. A estas alturas tendría que haberse dado cuenta de que solo le insulto si me habla primero. A ver, ¿qué excusa vas a darme hoy? Anthony arrojó el sobre encima de la mesa. Cooperman lo cogió y echó un vistazo a las fotocopias. Planos, dijo. De un cohete, supongo. ¿Y qué? Son alto secreto. Los llevaba encima el sujeto, al que mantenemos bajo vigilancia. Es un espía, George. ¿Y has preferido no contárselo a Howard? Quiero seguir a ese tío hasta que descubramos el resto de la red y aprovechar su operación para desinformarlos. Howard pasaría el caso al FBI, que cogería al fulano y lo metería entre rejas y la red quedaría intacta. ¿Qué demonios? En eso tienes razón. Aún así, te necesito en esa reunión. Me han encargado de presidirla. Pero puedes dejar que tu equipo siga con la vigilancia. Si hay alguna novedad, que te avisen. Y te escapas de la sala de conferencias. Gracias, George. Y escucha. Esta mañana se la has metido a Howard en un despacho lleno de agentes, ¿verdad? Supongo que sí. La próxima vez procura hacerlo con suavidad, ¿de acuerdo? Cooperman volvió a coger el plata. Anthony se levantó y recogió los planos. Cooperman añadió. Y asegúrate de no fallar con esa vigilancia. Si encima de insultar a tu jefe la cagas, puede que no sea capaz de salvarte el culo. Anthony salió del despacho. No volvió al suyo de inmediato. La idea de condenado, perdón, la hilera de condenados edificios que albergaba aquella parte de la CIA ocupaba una franja de terreno entre la avenida Constitución y el mar. Con el estanque. Las entradas para vehículos estaban en el lado de la calle. Pero Anthony salió por una verga trasera que daba el parque. Caminó a lo largo del paseo de olmos ingleses, aspirando el frío aire puro y dejándose apaciguar por los viejos árboles y el agua tranquila. Esta mañana se le habían presentado momentos difíciles, pero había conseguido soltearlos con una mano de cartas marcadas para cada jugador de la partida. Llegó al final del paseo y se detuvo a medio camino del memorial Lincoln y el monumento a Washington. Es culpa vuestra, dijo para sus adentros, dirigiéndose a los dos grandes presidentes. Hicisteis creer a los hombres que podían ser libres. Yo lucho por vuestros ideales y ni siquiera estoy seguro de seguir creyendo en ellos. Pero supongo que soy demasiado duro de mollera para abandonar. ¿Os sentíais vosotros igual, compañeros? Los presidentes no respondieron, en vista de lo cual decidió volver al edificio Q. En su despacho encontró a Pete con el equipo que había estado siguiendo a Luke, Simons con un chaquetón de la marina y Betts con cabardina verde. También estaban presentes los hombres que debían haber tomado el relevo, Reifenberg y Ho Horwitz. ¿Qué coño significa esto? Preguntó Anthony con el miedo en su cuerpo. ¿Quién está con Luke? Simons tenía en las manos un sombrero de fielto gris que se agitaba al ritmo de sus temblores. Nadie respondió. ¿Qué ha pasado? Bramó Anthony. ¿Qué cojones ha pasado, pedazo de idiotas? Al cabo de un momento, Petri respondió. Luego, trago saliva. Lo hemos perdido. Segunda parte. Voy a beber un sorbitito de agua, ¿vale? Nueve horas. El Júpiter C ha sido construido para el ejército por la empresa Chrysler. No, Chrysler. El enorme cohete que propulsa la primera etapa es un producto de North American Aviation Inc. La segunda, tercera y cuarta etapas han sido diseñadas y probadas por el laboratorio de propulsión al chorro de Pasadena. Luke estaba enfadado consigo mismo. No había sabido manejar la situación. Había dado con dos personas que probablemente sabían quién era y las había vuelto a perder. Estaba de vuelta en el barrio de viviendas protegidas donde se encontraba el albergue evangelista de la calle H. Conforme iba adquiriendo brillo, la luz invernal daba a las calles un aspecto más miserable. Avegentaba los edificios y hacía parecer más desaseada a la gente. Vio a dos vagabundos que compartían una botella de cerveza en la puerta del local abandonado. Sintió un estremecimiento y se alejó con paso vivo. De pronto, aquello le pareció extraño. Los alcohólicos necesitaban beber otras horas. A él, sin embargo, la idea de probar la cerveza al punto de la mañana le resultaba náusea abunda. Basándose en ello y con enorme alivio, llegó a la conclusión de que no podía ser un alcohólico. Pero si no era un borracho, ¿qué era? Repasó mentalmente lo que sabía de sí mismo. Tenía treinta y tantos años, no fumaba, a pesar de las apariencias, no era un alcohólico. En alguna época de su vida había llevado a cabo trabajos clandestinos y se sabía la letra de qué buen amigo es Jesús. Era poco más que nada. Había ido de aquí para allá en busca de una comisaría, pero en vano. Decidió preguntar a algún transeúnte. Apenas un minuto después, al pasar junto a un solar vallado con láminas de zinc, corrugado, vio a un policía de uniforme que salía a la acera por un hueco entre dos planchas. Aprovechando la oportunidad, se dirigió a él. ¿Cómo se va a la comisaría más cercana? El agente, un individuo fornido de vivo terrojizo, le lanzó una mirada de desprecio y respondió. En el maletero de mi coche patrulla, si no dejas de tocarme los cojones. Luke se quedó de piedra ante aquel lenguaje tan suave. ¿Qué problema tenía aquel individuo? Pero estaba harto de vagar por la buena de Dios y necesitaba que lo orientaran, así que insistió. Solo quiero saber dónde hay una comisaría. No pienso repetirte lo piojoso de mierda. Luke empezaba a irritarse. ¿Quién se creía que era? Le he preguntado con educación. Agente, dijo. El policía se movió con sorprendente agilidad, dada su corpulencia. Agarró a Luke por la sola pastela astrosa gabardina. Y le obligó a pasar por la abertura de la valla. Luke, tras tabillón, cayó en un troto de terreno pavimentado con hormigón. Y se hizo daño en el brazo. Para su sorpresa, vio que no estaba solo. En el solar había una chica, teñida de rubio y pinta rajeada. Llevaba un abrigo largo abierto sobre el vestido suelto. Calzaba zapatos de tacón de aguja y tenía las medias rasgadas. Se estaba subiendo las bravas. Luke comprendió que era una prostituta. Y que acababa de prestar sus servicios al policía. El agente atravesó la valla, corrió hacia Luke. Luke, y le propinó una patada en el estómago. Luke oyó decir a la chica, por amor de Dios, Sid. ¿Qué ha hecho escupir en la acera? Deja en paz al pobre mendigo. Ese cabrón debe aprender a tener más respeto de ahora en adelante, barbulló Sid. Por el rabillo del ojo, Luke vio que sacaba una porra y la blandía en alto. Cuando iba a asestarle el golpe, Luke rodó sobre sí mismo, pero no fue lo bastante rápido. El extremo del arma le dio de repilón en el hombro izquierdo y le dejó el brazo momentáneamente dormido. Un circuito se cerró en el cerebro de Luke. Luke, en lugar de alejarse a rastras, se revolvió contra el policía. La inercia del golpe había hecho a que el hombretón cayera al suelo y soltara la porra. Luke se puso en pie en un salto. Dejó que el otro se levantara, se pegó a él y eludió sus puñetazos beloteando a corta distancia. Lo agarró por el cuello del abrigo, dio un violento tirón y le golpeó el rostro con la cabeza. Se oyó un crujido seco. Le había partido la nariz. El hombre rugió de dolor. Luke soltó al policía y hizo una pirueta sobre un pie y le pateó la rodilla lateralmente. El zapato gastado de Luke no era lo bastante rígido para romper el hueso, pero la articulación no resistió el golpe de costado y el policía cayó al suelo. Una parte del cerebro de Luke se preguntaba dónde demonios había aprendido a pelear de esa forma. El policía sangraba por la nariz y la boca, pero se incorporó sobre el codo izquierdo y se llevó la mano derecha a la pistola. Antes de que desenfundara, Luke se le había echado encima. Agarrándolo por el antebrazo derecho, le lanzó la mano contra el hormigón. Con todas sus fuerzas, la pistola salió rodando a la primera. Luke tiró del policía, le retorció el brazo y le obligó a ponerse boca abajo. Sujetándole el brazo contra la espalda, se dejó caer de rodillas sobre los riñones del hormigón, quien se quedó sin resuello. Para rematar, le agarró el índice y se lo dobló hacia atrás. El policía soltó un chillido. Luke siguió tirando del dedo. Lo vio partirse y el hombre perdió el conocimiento. Tardarás unos días en apalear a otro vagabundo, le dijo Luke, poli de mierda. Se puso en pie, recogió la pistola, vació el cargador y arrojó las balas al fondo del cholar. La prostituta lo miraba de hito en hito. ¿Quién coño eres? Elliot Ness, dijo. Luke la miró. Estaba en los huesos y el exceso de maquillaje. Apenas disimulaba la aspereza de su cutis. No sé quién soy, le respondió. Bueno, desde luego no eres un vagabundo, eso te lo garantizo, afirmó ella. Nunca había visto a un curda zurrarle la balana a un cacho de carne con ojos como Sidney, aquí presente. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Más vale que nos larguemos, dijo la chica. Cuando vuelva al mundo de los vivos, se va a poner hecho una furia. Luke asintió. Furioso o no, Sidney no lo asustaba. Pero no tardarían en aparecer otros policías y le convenía poner tierra de por medio. Atravesó el hueco entre las chapas y echó a andar calle abajo. La mujer lo seguía haciendo resonar sus tacones de aguja contra la acera. Sintiendo que los unía a una especie de camaradería, Luke acortó el paso para darle tiempo a alcanzarlo. Ambos habían sufrido las tropelías de Sidney y el poli. Ha sido genial ver cómo le sacudías el polvo al bestia de Sidney, dijo la chica. Supongo que estoy en deuda contigo. En absoluto. Bueno, la próxima vez que estés cachondo, la casa invita. Luke procuró disimular su repugnancia. ¿Cómo te llamas? D.D. Luke arqueó una ceja. Bueno, Dory Stops en realidad. Pero a menudo un hombrecito para una chica de vida alegre. Yo me llamo Luke. No sé cómo mi apellido. He perdido la memoria. Tú, vaya, debes de sentirte, no sé, raro. Desorientado. Eso, dijo ella, era la palabra que tenía en la punta de la lengua. Luke la miró. La chica le dedicó una sonrisa burlona que le llegaba de oreja a oreja. Comprendió que le estaba tomando el pelo y se sintió agradecida. No es solo que no sepa mi nombre ni mi dirección, le explicó. Ni siquiera sé cómo soy. ¿Qué quieres decir? Me pregunto si soy buena, una buena persona. Aquello era ridículo, pensó. Abrirle el corazón a una puta en plena calle. Pero no tenía a nadie más. ¿Soy un marido fiel? ¿Un padre cariñoso? ¿Un trabajador ejemplar? ¿O soy un gángster? Odio no saberlo. Chato, si eso es lo que te preocupa, yo te puedo decir qué clase de tío eres. Un gángster estaría preguntándose. ¿Soy rico? ¿Me lo monto chachi con las pavas? ¿Acojono a la gente? La chica estaba en lo cierto. Luke asintió, pero no era bastante. ¿Querés ser una buena persona? Estás estupendo, pero a lo mejor no estoy a la altura de mis principios. Bienvenido al género humano guapo, repuso Dede. Eso mismo nos pasa a todos. Se paró ante una puerta. Ha sido una noche muy larga. Aquí es donde me bajo del tren. Hasta la vista. La chica lo miró dubitativa. ¿Quieres un consejo? Claro. Si quieres que dejen de tratarte como una mierda, más vale que te arregles un poco. Afeítate, peínate esas greñas. Apáñate un abrigo que no parezca la manta de una mula. Luke comprendió que estaba en lo cierto. Nadie le haría el menor caso y menos aún lo ayudaría a descubrir su identidad mientras parecieron perturbado. Supongo que tienes razón. Reconoció Luke. Gracias. Dio media vuelta y empezó a alejarse. Dede gritó a sus espaldas. Y búscate un sombrero. Luke se tocó la cabeza y a continuación miró a su alrededor. En toda la calle era la única persona, hombre o mujer, que iba descubriendo. Pero, ¿de dónde iba a sacar un vagabundo un traje nuevo? El puñado de calderilla que llevaba en el bolsillo no daba para tanto. La solución acudió a su mente por chisola. O bien era un problema sencillo o es que se había visto en la misma situación con anterioridad. Iría a una estación de ferrocarril. Las estaciones solían estar llenas de gente que cargaba con mudas de ropa, junto con objetos de afeitado y aseo en general, cuidadosamente ordenados en sus maletas. Caminó hasta la siguiente esquina y leyó los rótulos de las calles. Estaba en la calle A con la séptima. Al salir de la estación, unió a primeras horas de la mañana. Unión, perdón. Y unión. A primeras horas de la mañana. Se había fijado que estaba cerca del cruce de la F con la segunda. Se encaminó en esa dirección. Diez horas. La primera etapa del misil está unida a la segunda mediante pernos explosivos envueltos en resortes espirales. Cuando el cohete propulsor agota su combustible, los pernos explotan y los resortes empujan a la ya inoperable primera etapa. Inoperante primera etapa. Qué mal leo hoy. El hospital mental Georgetown era una mansión victoriana de ladrillo rojo en cuya parte posterior se había construido una moderna ampliación de techo plano. Billy Josephson estacionó el Fort Thunderbird rojo en el aparcamiento y se dirigió hacia el edificio a toda prisa. Odiaba llegar tan tarde. Parecía una falta de respeto hacia su trabajo y sus colegas. Lo que hacían era de vital importancia. Lenta, trabajosamente, empezaban a comprender el funcionamiento de la mente humana. Era como trazar el mapa de un planeta remoto cuya superficie solo pudiera verse a través de claros desesperadamente breves en la capa de nubes que lo envolvía. Llegaba con retraso a causa de su madre. Después de que Larry se marchara a la escuela, Billy había ido a comprar las pastillas por el corazón y al revés de la casa había encontrado a Becky Ma en la cama. Completamente vestida y jadeando con ansia. El médico había acudido enseguida, pero no había dicho nada nuevo. Becky Ma tenía el corazón débil. Si sentía que le faltaba el aliento, debía acostarse. Tenía que acordarse de tomar las pastillas. Y desde luego el estrés no le hacía ningún bien. Billy hubiera querido decir, ¿y yo qué? Soy inmune al estrés. Sin embargo, se limitó a prometerse por enésima vez que andaría con más tiento en lo que se refería a su madre. Hizo un alto ante el mostrador de admisiones y echó un vistazo al registro nocturno. Había ingresado un paciente a últimas horas de la víspera después de que ella se hubiera marchado. Joseph Bellow, un esquizofrénico. El nombre le sonaba, pero no consiguió recordar por qué. Lo sorprendente era que el enfermo había sido dado de alta durante la noche. ¡Qué extraño! Camino de su despacho, pasó por la sala de descanso. La televisión estaba puesta y desde una playa azotada por el viento, un reportero decía, Aquí, en Cabo Cañaveral, todo el mundo se hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo intentara el enfercito lanzar su propio cohete? Debería ser durante los próximos días. Repartidos por las sillas, los sujetos de investigación de Billy veían la televisión, jugaban, leían o en algunos casos miraban el vacío con ojos extraviados. Billy saludó con la mano a Tom, un joven que ignoraba el significado de las palabras. ¿Cómo estás, Tommy? El chico le sonrió de oreja a oreja y le devolvió el saludo con un gesto. Era muy capaz de interpretar el lenguaje corporal y a menudo respondía como si supiera lo que le decían. Por lo que a Billy le había costado meses llegar a la conclusión de que no comprendía una sola palabra. Marlene, alcohólica crónica, coqueteaba con un enfermero joven en un rincón. Tenía 50 años, pero era incapaz de recordar nada de lo que había ocurrido después de cumplir los 19. Bueno, seguía creyéndose un adolescente y se negaba a aceptar que el viejo que la quería y se interesaba por ella pudiera ser su marido. Tras la pared de cristal de una sala de entrevistas vio a Ronald, un brillante arquitecto que había sufrido lesiones en la cabeza, en un accidente de coche. Estaba rellenando test. Su problema era que había perdido la capacidad de manejar números. Tenía que contar con los dedos con desesperante lentitud simplemente para sumar 3 y 4. Un buen número de pacientes tenían distintos tipos de esquizofrenia, enfermedad que imposibilita la relación con el mundo real. Algunos podían recibir ayuda mediante tratamientos con drogas o electroshock, o con una combinación de ambos, pero el trabajo de Billy consistía en trazar los contornos exactos de sus incapacidades. A partir del estudio de desórdenes mentales leves, intentaba delimitar las funciones de la mente sana. Ronald, el arquitecto, podía observar un puñado de objetos colocados en una bandeja y decir si eran 3 o 4. En cambio, si había 12 y necesitaba contarlos, tardaba una eternidad y cometía frecuentes errores. Basándose en experiencias semejantes, Billy había llegado a la conclusión de que la capacidad de saber de un vistazo cuántas cosas hay en un pequeño grupo es una habilidad distinta a la facultad de contar. De esta forma, Billy iba esbozando el mapa de las profundidades de la mente, localizando la memoria aquí, el lenguaje allí, las matemáticas más allá. Y si determinada incapacidad estaba relacionada con lesiones cerebrales leves, Billy tenía razones de peso para concluir que la capacidad normal estaba localizada en la zona del cerebro que había sufrido daños. Llegado el momento, podría suponer, superponer, perdón, su imagen conceptual de las facultades mentales sobre un diagrama anatómico del cerebro humano. A su actual ritmo tardaría unos 200 años. Claro está, que trabajaba sola. Si dispusiera de un equipo de psicólogos, habría progresos mucho más rápidos. Podría ver el mapa acabado en vida. Esa era su ambición. Estaba muy lejos de poder explicar la depresión que había empujado al suicidio a su padre. No existían remedios mágicos para las enfermedades mentales, pero ello se debía en gran medida a que la mente seguía siendo un misterio para los científicos. Podrían entenderla mucho mejor si Billy conseguía impulsar sus investigaciones. Tal vez entonces fueran capaces de ayudar a la gente como su padre. Subió las escaleras hacia el primer piso pensando en el paciente misterioso. Joseph Bellow sonaba como Joe Blow, un hombre inventado. Y sobre todo, porque le habían dado el alta en plena noche. Entró en su despacho y miró por la ventana hacia el solar en construcción. Estaban edificando una nueva ala que llevaba aparejada la creación de un cargo. Director de investigaciones. Billy había solicitado el puesto, pero lo mismo había hecho uno de sus colegas, el doctor Leonard Ross. Len era mayor que Billy, pero ella tenía más experiencia y había publicado más. Varios artículos y un manual, Introducción a la Psicología de la Memoria. Estaba segura de que se llevaría el gato al agua en lo que se refería a Len, pero ignoraba con qué otros candidatos debería competir. Y deseaba el puesto con desesperación. Como directora, dispondría de un equipo de científicos que trabajaría a sus órdenes. En el solar, además de los obreros, había un grupito de individuos trajeados. Abrigos de lana y sombreros de filtro en lugar de monos y cascos. Al parecer, estaban inspeccionando la obra. Al fijarse con más atención, vio que les acompañaba Len Ross. Billy se volvió hacia su secretaria. ¿Quién es esa gente que visita el solar en compañía de Len Ross? Preguntó. Son de la Fundación Sowerby. Billy frunció el ceño. La Fundación financiaba el puesto de nueva creación. Tendrían mucho que decir con respecto a quién debería ocuparlo. Y allí estaba Len desviviéndose por atenderlos. Nos habían comunicado que vendrían hoy. Len dice que te envió una nota. Ha venido esta mañana para recogerte, pero no habías llevado. Lo de la nota era pura invención. Estaba segura. Len había optado por no avisarla. Y ella había llevado tarde. Mierda. Sultó Billy con sentimiento. Y salió disparada para unirse a la excursión por la obra. No volvió a acordarse de John Billow. Hasta horas más tarde. Once horas. Debido a la premura de tiempo en la construcción del misil. Las etapas superiores utilizaban un motor de cohete que se fabrica desde hace años en lugar de un diseño nuevo. Los científicos han elegido una versión reducida del cohete Sergent de probada eficacia. Las etapas superiores del misil disponen de ensamblajes en ratimo de esos pequeños cohetes conocidos como Baby Sergent. Mientras recorría la cuadrícula de calles que lo separaba de la estación Union, Luke advirtió que comprobaba si lo seguían cada dos por tres. Había perdido a sus sombras hace más de una hora. Pero puede que lo estuvieran buscando. La idea le producía tanto miedo como perplejidad. Quienes eran y qué querían. Su instinto le decía que nada bueno, sino por qué ocultarse para vigilarlo. Sacudió la cabeza para aclararse las ideas. Especular sobre bases tan débiles resultaba frustrante. Era inútil hacer suposiciones. Tenía que descubrir la verdad. Lo primero era adecentarse. Su plan consistía en robarle la maleta a un viajero de algún tren. Estaba seguro de haberlo hecho antes, en algún momento de su vida. Cuando intentó recordar, acudió a su mente una frase en francés. La valise un type qui est de Saint-Jout-Gain. No sería fácil. Su ropa, sucia y arapienta, no pasaría inadvertida en medio de una muchedumbre de viajeros respetables. Tendría que actuar con rapidez en el momento de la huida. Pero no había otro remedio. Dede, la prostituta, estaba en lo cierto. Nadie ayudaría a un mendigo. Si lo detenían, la policía lo tomaría por un maleante, dijera lo que dijese. Acabaría en la cárcel.